Esto es Radar Noticias, desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, el medio en donde tú estás enterado, Radar Noticias, todo lo que ocurre en la entidad geográfica de Chiapas, Radar Noticias. El mes patrio está a la vuelta de la esquina en San Cristóbal de las Casas, el sentido patriota llegó para la ciudad coleta, con ello comenzaron a llegar los vendedores de artículos que ofertan productos en parques y vía pública, es el caso del señor Zabal Alonso, quien viajó desde el estado de Toluca para ofertar sus productos a la población chiapaneca. Sí, ya estamos listos, pues traemos toda la novedad y todo para celebrar las fiestas, para los sombreros, tropetas, ambores, todo roto, la novedad, traemos precios económicos al alcance de la gente, esperamos que nos vaya bien, pues sí, es una tradición que se debe de ser. Gracias a Dios ya son 20 años que estamos, nosotros nada más venimos cuatro personas, sí, ya los demás andan para ahí, para acá, eso sí, la verdad no los conocemos, nosotros venimos del estado de México, de Toluca, y allá venimos, ahí se fabrica la bandera, todo se fabrica, todo lo que traemos es fabricado allá. En todo el de las casas se observa los carritos cargados con banderas y variedades de artículos que representan el fervor patrio, desde banderas pequeñas, medianas y grandes, así como accesorios para autos en la novedad. Yo siento que es una importante tradición mexicana y que no la perdamos porque es nuestra raíz, son nuestros costumbres y no la debemos de perder. Imágenes de Irán, de Jesús. Diletas como espejos y tibias sus lagunas, que se peinan con el viento, que encaje las espumas, de piedras, molcajetes, vulcanes, nevados. Alma López, Radar Noticias. México, México, te llevo en el corazón. Esto es Radar Noticias, desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, el medio en donde tú estás enterado, Radar Noticias. Todo lo que ocurre en la entidad geográfica de Chiapas. Radar Noticias.